Bloquean celulares del mercado gris en Perú, el INE relanza su chatbot electoral y el auge de las imágenes sintéticas en Facebook. Estas son las noticias de Tecnología Express, con la información más importante para el 20 de abril de 2024. Tras presentar su reporte de ingresos del primer trimestre de 2024, Netflix anunció que dejará de reportar el número de suscriptores en cada reporte. Esta decisión podría considerarse debido a que el aumento de estos ya no será significativo, llegando a una saturación del mercado. Los ejecutivos de esta compañía han instado a los inversores a enfocarse mejor en ingresos y márgenes operativos para evaluar los avances de la empresa, en lugar de enfocarse en nuevos suscriptores. El número de estos se dejará de reportar a partir del primer trimestre de 2025. YouTube intensificó sus medidas en contra de los bloqueadores de anuncios, ahora incluyendo a aplicaciones de terceros, ya que la compañía advierte que los videos a los que se acceden a través de aplicaciones que bloquean la publicidad en celulares, pueden tener problemas de almacenamiento en el buffer o mostrar un error. Este error podría decir que el siguiente contenido no está disponible en esta aplicación. YouTube empezó su cruzada para deshabilitar a los bloqueadores de anuncios el año pasado y refuerza estas medidas diciendo que las mismas evitan que los creadores sean recompensados por los ingresos generados por anuncios vistos por su audiencia. La casa de los teléfonos adquiridos en el mercado gris continúa, pero ahora es en Perú, en donde a partir del 22 de abril todo celular que no haya sido adquirido en una tienda oficial será bloqueado. El propósito de esta medida es combatir el robo y la reventa de celulares y solo los móviles validados ante el Registro Nacional de Equipos y Terminales Móviles para la Seguridad o RENTESEC seguirán activos. Si tú vives en Perú y adquiriste de manera legal un teléfono en el extranjero o en una tienda no oficial, podrías regularizarlo al tramitar un registro en el REDMIEF, que es el brazo operativo del RENTESEC para estas funciones. En México, el Instituto Nacional Electoral retoma a su chatbot oficial que ofrecerá información sobre las elecciones federales que se llevarán a cabo en los próximos meses. Para poder utilizarlo puedes consultar a Inés, así se llama, al agregarla en WhatsApp en el número más 52 55 5809 7300 y desde ahí vas a poder reportar información falsa o engañosa para solicitar que ésta sea confirmada. Y ésta se va a revisar por el AFP y otros medios que forman parte de la Red Internacional de Verificación de Datos. Pasamos a la noticia más importante del día y es que no sé si tú has notado que en tu feed en redes sociales como en Facebook o en X aparecen imágenes bizarras de Jesucristo. Pues no, no es una señal del fin del mundo, sino un recurso utilizado para llamar la atención y usualmente presentado en variantes que van desde el Jesucristo hecho por camarones hasta un Jesús hecho por espagueti, en donde se incluyen textos como, gracias a los que aprecian mi arte. Un estudio que se llama, como los spameadores y estafadores utilizan imágenes generadas por IA en Facebook para el crecimiento de sus audiencias, hace una revisión sobre este fenómeno y además dentro del texto revela que su aparición como contenido sugerido incrementó el número de visualizaciones en esta categoría, que va desde un 8% en el 2021 hasta un 24% en el 2023. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener este podcast sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o también en iCast con una suscripción. Por cierto, quiero aprovechar este intermedio y le mando saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Perú, especialmente a nuestros amigos que están en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en Tacna, en Huancayo e Iquitos. Gracias a todos ustedes por su preferencia. Las herramientas tecnológicas mejoran día con día y aunque las imágenes creadas por generadores basados en texto siguen siendo bastante terribles en muchas cosas, con usos ingeniosos puedes ayudar a actores maliciosos a que logren sus propósitos si saben utilizar estas herramientas. En entregas anteriores habíamos hablado sobre, no se acuerdan de Jesús, hecho por camarones y eso parece que era solo la punta del iceberg de las imágenes generadas, particularmente con Jesús. Y en ocasiones, por ejemplo, yo veía páginas en Facebook de sitios noticiosos de mi natal San Juan de los Lagos y mostraban imágenes, por ejemplo, una viejita que supuestamente estaba posando con un Jesús que había hecho ella de estambre y con una leyenda que decía califique el trabajo de esta amable señora. Y el post pues ya contaba con muchos comentarios favorables y si acaso uno que otro mencionaba que esa imagen había sido generada por inteligencia artificial. Pero esto no importaba porque la imagen ya había generado reacciones y en consecuencia, ante los algoritmos de preferencia, hacía que la página ganara más visibilidad y sus posts fueran recomendados a más usuarios afines a este tipo de contenido. Hay un estudio reciente, recuerden que las notas las pueden encontrar en la descripción del episodio. Este estudio fue hecho por René Di Resta y John A. Goldstein y el equipo, este equipo se dio a la tarea de revisar este fenómeno y así como el propósito que podía tener este tipo de tácticas. Recuerden que como les menciono, ahí van a encontrar el texto, son 18 páginas, bastantes tienen imágenes, no se preocupen, es bastante sencillo y digerible porque al final de cuentas se están haciendo una revisión sobre las imágenes y vemos incluso gráficas que muestran cómo iban incrementando el número de visibilidad de este tipo de contenido. Aquí tenemos por ejemplo a la niña pastelera, es como lo que les mencionaba yo de la viejita que había tejido un Jesucristo. Ah, miren, ahí tenemos un Jesús hecho por cangrejos y ahí tenemos un comentario, es la página que es en Facebook, un perfil que dice love God and God's love and... ama a Dios y Dios te va a amar a ti en español y dice, yo lo hice con mis propias manos, gracias a todos lo que están apreciando esto y ya tenía 209 mil reacciones. ¿Qué hizo con sus propias manos? ¿Metió los prompts para que se generara la imagen? Porque obviamente eso ni de chiste es algo real. Sin embargo, ya había producido las reacciones y se había logrado lo que se proponía, ¿no? Y es que este tipo de imágenes son más fáciles de producir, desde luego, gracias a estas herramientas. Y aunque se ven falsas, como lo que están viendo ahorita, pueden provocar más reacciones y esto, como lo mencionaba, está aumentando la visibilidad de esta página en particular. Ojo, porque a final de cuentas esta es una herramienta que se puede aprovechar, como lo mencionaba en el resumen, por distintos grupos maliciosos y pueden aprovechar que tienen esta visibilidad que ya ganaron. Y además de ahí te pueden mandar algunas ligas, por ejemplo, a páginas maliciosas, donde puede haber robo de identidad, te pueden pedir incluso donaciones, puede haber otro tipo de estafas. Entonces, ojo con eso. Y van a llegar a más personas porque están ganando una mayor visibilidad. Y aquí cabe destacar algo. Este tipo de usos no es nada nuevo y tiene relación con una de las estafas más clásicas que hay en el internet, que es el correo del príncipe nigeriano, el cual necesita transferirte parte de su fortuna y lo único que quieres que le mande es tu número de cuenta y una pequeña cuota para que le ayudes a que te ayude a ti. Este tipo de estafas no buscan aludir a las personas con una mentalidad un poco más crítica, sino a quienes son más crédulos. Y de esta manera, si alguien muerde el primer anzuelo, es más probable que le puedan sacar más dinero a alguien que pueda cuestionar las cosas que te van a estar pidiendo a continuación si continúan los mensajes, ¿no? Para que tú puedas tener la oportunidad de tu vida. Y cabe destacar que al utilizar estas imágenes, pues puedes llegar a un mayor sector y medir la credulidad de las audiencias de maneras más rápidas. Y si bien muchas de las respuestas e interacciones mostradas en los posts parecen puestas incluso por bots, en donde si tienes, por ejemplo, un Jesús hecho de espagueti, te van a llevar los amenes. Eso hace que quienes genuinamente creen en este tipo de imágenes y le dejen su amen puedan recibir después una solicitud de una donación para una obra caritativa porque alguien detectó que la víctima, pues es una persona piadosa y de buen corazón. Y por ejemplo, también hay una nota del país. Recuerden que van a encontrar las digas en la descripción del episodio. Y aquí vemos una gran cantidad de imágenes precisamente referentes con Jesús. Desde el niño que tal vez talló un Jesús en una papa o se lo encontró así. Este alguien que plantó este un montón de hortalizas hasta formar el cuerpo de Jesucristo. Sus supuestas esculturas. Y sí, me consta que al menos dos o tres de estas imágenes me ha tocado encontrarlas a mí. Y eso que esto se hizo en España es esta revisión basada en las imágenes de un estudio de Estados Unidos. Y aquí en México había llegado a ver esos detalles, ¿no? Y por qué? Pues a final de cuentas van a estar generando una mayor tipo de atracción. Pero bueno, ustedes, amiguitos, no se dejen engañar por este tipo de cuestiones, ¿no? Y es que la preocupación se incrementa conforme las herramientas. Este tipo de herramientas se van perfeccionando y en donde se necesita tener medidas de seguridad implementadas para evitar mayores problemas. Por ejemplo, aquí sí voy a proyectar un poco y va a ser una experiencia un poco personal. Hace poco hablaba con una amiga debido a que surgió un perfil de Facebook de alguien que se hacía pasar por ella. Hasta donde pudimos deducir, ella, que es una figura pública, pues no era la víctima real. Y afortunadamente, ella tenía ya medidas de seguridad puestas para evitar el robo de cuentas de redes sociales. Sin embargo, sus contactos podrían caer ante la ilusión de que un nuevo perfil de una vieja conocida, pues les podría pedir ayuda de distintas maneras y así podrían caer dentro de un robo de datos o incluso estafas mayores, ¿no? Les quiero mencionar otro caso. Saludos a nuestro amigo Perry Carpenter, brillante podcaster, lo conocí en un Discord precisamente de un foro que teníamos para producción de podcasting. Y él tiene un podcast que se llama 8 Layer Insights, Insights dentro de la capa 8. Para los que no sepan, la capa 8, cuando tienes errores técnicos, las capas se van dividiendo por las categorías conforme se genera un error dentro de un sistema computacional. Y, por ejemplo, la capa 7 es las herramientas con las que interactúas, que sería, por ejemplo, no sé, el ratón o el teclado. La capa 6 es, por ejemplo, la interfase visual, la capa 5. Y así te vas hasta detalles de programación. ¿Qué carajos es la capa 8? Usualmente es cuando tienes un error de usuario. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando uno habla de, ah, es un error de capa 8, alguien dice, claro, es un error de programación. No, es el usuario que no supo cómo utilizar las herramientas. Entonces, con eso antecedente, le recomiendo mucho su podcast de 8 Layers Insights. Y, por ejemplo, hace poco él tuvo una presentación en un episodio, de hecho es el más reciente, es el episodio 44, en donde se muestra cómo incluso él, que es un conocedor, que sabe de ciberseguridad, puede quedar expuesto a un ataque en vivo por parte de un actor malicioso. Y, bueno, es que los ataques dependen tanto de las herramientas como del uso de la ingeniería social. Y es ahí en donde las aparentemente inocentes usos de imágenes, por ejemplo, de los viejitos como los que estábamos viendo, o las otras imágenes con el Jesucristo que estábamos viendo por acá, es donde van a tener un papel preponderante por allá, ya que pueden ser la puerta de entrada para tener ataques tengibles después. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con esto, pero con el paso del tiempo, parece que más que nosotros necesitemos etiquetas en material sintético con información falsa o exagerada, más bien vamos a necesitar etiquetar el contenido que es verdadero y que es corroborado, como tratamos de hacerlo en todas las entregas, desde luego, de este podcast. Y, pero en lo que eso pasa, pues, ¿saben qué? ¿Podrían dejarme un amén y calificar el trabajo de la niña escultora que fotografié para la portada de este episodio? Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo reportamos desde el inicio el auge de los generadores de imágenes con inteligencia artificial, revisa nuestro episodio 191 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. De eso, que tengas un increíble fin de semana.